Nunca lo he revelado, le voy a revelar una de las trampas más comunes en la magia. No debería ser esto, pero es que estés en un gran público. Entonces, mira, Pepe, aquí tengo para ti una carta. Este de aquí, este es un rey de corazones. Te voy a pedir que este rey de corazones lo tomes con tu pulgar arriba, así como yo. Así. Con tu pulgar arriba. Eso. Nadie lo ha hecho también. Así. Ahora, Pepe, sin verla de nuevo, ¿qué carta te acabo de dar? El rey de corazones. ¿Apostarías a que es el rey de corazones? Pues, quiero pensar que sí. No puedo apostar porque tú eres mago. No estamos apostando. No. ¿La vemos? Sí. A devoltarla. Oiga, estoy en cheque, no hubiera sido de verdad, pero bueno, sí es, sí es. No la cambié porque no apostamos. Si hubiéramos apostado. Ahí es donde va la trampa. Si hubiéramos apostado, lo que hubiera hecho es tomar una carta muy parecida como el rey de diamantes. Sí. Ahora, ¿qué haría? Es algo muy sencillo. ¿La corto? ¿Qué hubiera hecho? Ahí les va. Hubiera tomado esta carta, la habría metido aquí bien rápido y luego hubiera sacado esta así también igual de rápido. Ahora, eso pasa a una velocidad tan increíblemente rápida que el ojo humano no lo puede capturar. ¿Quieren que lo hagan en tiempo real para que no vean cómo se puede hacer? Mira, apriétalos bien fuerte, Pepe. Ahí te va. A la cuenta de tres. Una. Dos. Espero que no te duela. Tres. ¿Lo repito? Era rey de corazones y diamantes. ¿Y apostarías a que lo sigues teniendo ahí? Sí, yo digo que sí. ¿Tú qué opinas, Riqui? Yo digo que sí. ¿Ustedes le entrarían a la apuesta? No. Yo digo que es lo mismo. ¿Cambió? Oh, su madre. A levantarlo. ¿Ya lo viste o qué? La cara de Pepe como en Donoex. ¡Wow! Ahí están. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!